Hoy en Radio Resultados. Reconoce la Comisión Federal de Electricidad que falsificó un documento para justificar el apagón. Alianza Federalista y legisladores piden la renuncia de López-Gatell. Ya es tiempo de conocer resultados de la investigación contra Emilio Lozoya, dijo López Obrador. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es Día de Reyes y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. Después de que la Comisión Federal de Electricidad reconociera que usó un documento falso para justificar el apagón del veintiocho de diciembre pasado, el presidente López Obrador dijo lo siguiente. Bueno, pues yo creo que es bueno reconocer que se cometió un error o más que eso, el que se haya inventado un suceso, un incidente. Entonces que la Comisión Federal siga llevando a cabo la investigación y que se conozcan las causas. De lo que estoy seguro es de que no va a repetirse. El presidente consideró que la Fiscalía General de la República debe informar sobre los avances del caso Lozoya. Lleva algún tiempo la investigación, pero ya creo yo que es necesario. Lo digo de manera muy respetuosa porque la Fiscalía es autónoma. Creo yo que es importante que se informe sobre el Estado de esta investigación. El jefe del Ejecutivo indicó que México está pendiente del proceso contra Julian Assange en Reino Unido después de ofrecerle asilo político. Ya nosotros hicimos una propuesta. Estamos esperando que se concluya el proceso. Lo que se sabe, aunque todavía no es definitivo, es que el gobierno de Estados Unidos puede apelar al fallo del juzgado de Reino Unido que no concede la extradición. Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores gestionar que se apliquen vacunas contra COVID-19 a migrantes mexicanos en Estados Unidos. Vamos a pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se ocupe de eso. Yo creo que por humanismo, también por ética, pues se debe de vacunar a todos. López Obrador se refirió a las peticiones de que Hugo López-Gatell deba renunciar a la Subsecretaría de Salud tras irse de vacaciones en plena pandemia. Al contrario, para nosotros ha sido de mucha ayuda la participación del doctor Hugo López-Gatell. Ejemplar, no creo que haya un funcionario en el mundo con esas características. Reporte Coronavirus La Secretaría de Salud reportó este martes que México registra 1.466.490 contagios por la pandemia de COVID-19 y el número de fallecidos es de 128.822. Esto debido a que en las últimas 24 horas México registró 11.271 casos nuevos y 1.065 fallecimientos por COVID-19. Nacional La Comisión Federal de Electricidad admitió que el documento de protección civil de Tamaulipas que presentó el pasado 28 de diciembre era falso, aunque el incendio que se relataba en él y que se puso en riesgo dos líneas de transmisión de energía sí ocurrió en pastizales de la entidad. Noé Peña Silva, director general de transmisión de la CFE, aseguró que la estatal eléctrica ya levantó un acta de hechos con todo el personal involucrado en la publicación del boletín falso de protección civil de Tamaulipas. Por medio de su cuenta de Twitter, la Alianza Federalista de Gobernadores pidió la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Dijeron que la situación de salud en México demanda congruencia y responsabilidad de todos, pero las autoridades deben dar el ejemplo, aludiendo a que López-Gatell se fue de vacaciones. Por su parte, legisladores del PAN y PRD demandaron este martes la renuncia al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por vacacionar en plena pandemia y por la falta de congruencia entre su discurso y sus acciones, luego de que López-Gatell fuera visto en Cipolite, Oaxaca. Al cerrarse este lunes la prórroga otorgada a legisladores para presentar su cartera de intención para buscar reelegirse, 448 de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados entregaron su solicitud. De ese total, 444 son diputados en funciones, tres con licencia y un diputado suplente que nunca rindió protesta, según la información de la mesa directiva. Luego de que morenistas inconformes con el proceso de designación de precandidaturas presentaron impugnaciones ante el Tribunal Electoral, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a la unidad y al no recurrir a instancias ajenas para resolver conflictos internos. Consideró que los militantes que se han manifestado en contra de los métodos de designación lo hacen porque no se vieron favorecidos en el proceso, por lo que los llamó a luchar por la transformación y no por cargos, y dejar atrás la etapa de judicialización. Mauricio Curi González renunció hoy a la coordinación del Partido Acción Nacional en el Senado para contender por la candidatura de su partido al gobierno de Querétaro. En una carta enviada a los senadores panistas y al líder nacional de su partido, Marco Cortés, Curi González dijo que se queda solo como senador por Querétaro. La Procuraduría Federal del Consumidor aseguró que ante la pandemia del coronavirus y la creciente demanda por parte de la sociedad, en el país no existe desabasto de oxígeno medicinal, sino que por el contrario, hay producción suficiente de este producto. Economía De acuerdo a un reporte del Inegi, mejoró la confianza de los empresarios en el rumbo de la economía durante diciembre pasado. El indicador de confianza empresarial manufacturero fue de 43 puntos en diciembre de 2020. Con ello se mantiene por 15 meses consecutivos, debajo de los 50 puntos. Para los empresarios de la construcción, el índice fue de 43.3 puntos durante diciembre, lo que significa un alza de 0.6 puntos respecto a noviembre pasado. En el comercio, la confianza empresarial aumentó con respecto a noviembre al obtener 44.1 puntos, derivado de que todos sus componentes aumentaron. Clima Este día, el nuevo frente frío número 25 se desplazará sobre el norte y noreste del país, y en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste de México, originará chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. La masa de aire frío que impulsa al frente originará fuertes rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras sobre el norte y noreste de México, así como evento de norte durante la noche en el litoral de Tamaulipas y gradualmente el norte de Veracruz, además de un marcado descenso de temperatura en el norte y noreste de la República Mexicana. Ciudad de México La Fundación Carlos Slim y el Gobierno de la Ciudad de México informaron que la unidad temporal COVID-19, instalada en el centro City Banamex, amplió su capacidad de hospitalización en más del doble, al pasar de 246 a 607 camas. Destacaron que dicho espacio seguirá operando el tiempo que sea necesario y se estima que en el periodo que esté abierto atenderá a 10.000 pacientes. Información de los Estados Después de que el gobierno federal pidiera que en Chiapas y Campeche se regrese a clases de manera presencial, las autoridades educativas de Campeche son las que tienen la última palabra y se debe consensuar con los padres de familia y docentes para saber su opinión, reiteró el secretario de Educación del Estado, Ricardo Cocambranis. Por su parte, el secretario general de la Sección Cuarta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, Moisés Mascav, exigió que antes de fijar fechas para el retorno, se debe vacunar a los maestros para evitar más riesgos de contagio. El gobierno de Jalisco ofreció entregar un piso completo del Hospital Ángel Año, con 72 camas disponibles, al Seguro Social, institución que, según reveló el gobernador Enrique Alfaro, tiene una ocupación del 78% en el área metropolitana de Guadalajara. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México realizó este martes la declaratoria oficial del inicio de los comicios del 2021, donde estarán en juego la integración de los 125 ayuntamientos y la conformación de la próxima legislatura mexiquense. El reto de las autoridades y los partidos será desarrollar un proceso en medio de una pandemia, por lo que se tendrá que implementar nuevos mecanismos para realizar cada una de las actividades, sin poner en riesgo a los funcionarios electorales, candidatos, pero sobre todo a los electores. El PRI aprobó la coalición con el PAN y el PRD para las elecciones de diputados locales y presidentes municipales en Oaxaca, mientras que para candidatos federales el tricolor irá solo. Esto lo acordó el PRI 24 horas antes de la fecha límite establecida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, advirtió que su estado podría llegar al semáforo epidemiológico naranja de continuar el incremento de contagios, por lo que el mandatario explicó que para el próximo 15 de enero tendrían que tomar medidas de restricción que obligaría al cierre de comercios con la aplicación de una alerta temprana. Internacional El demócrata Rafael Warnock fue proyectado esta madrugada como ganador de su contienda por el Senado por Georgia. De ganar los dos escaños disputados en el Estado, el Senado estaría dividido 50 a 50. Por ley, cuando esto sucede, es el vicepresidente el que desempata, lo que significa que Kamala Harris inclinará la balanza a favor de su partido. El regulador de medicamentos europeo dio luz verde el miércoles a la vacuna contra COVID-19 de Moderna Inc., el segundo fármaco que es aprobado. Esta aprobación llega en un momento en el que los países se apresuran en contener dos variantes del virus, detectadas por primera vez en Sudáfrica y Reino Unido, que son más contagiosas y han provocado un aumento de las infecciones. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha pedido autorización este miércoles al Parlamento para poder extender el confinamiento nacional del coronavirus hasta el 31 de marzo, si fuera necesario. Decenas de diputados del Partido Conservador han expresado su preocupación por la excesiva extensión de las medidas y han reclamado votaciones a finales de enero y a finales de febrero para evaluar la situación. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunjing, señaló que están en contacto con expertos de la OMS para que investiguen los orígenes del coronavirus, además de que el país está trabajando duramente en las tareas de prevención del COVID-19. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, reveló ayer que las autoridades chinas han impedido por ahora la llegada de algunos expertos de la misión, por lo que se mostró muy decepcionado con Pekín. En las últimas horas de 2020, se registraron más de 1.400 millones de videollamadas y llamadas de voz a través de WhatsApp. Esto significó un aumento del 50% con respecto al año anterior. Por su parte, Messenger de Facebook vivió su día más importante para las videollamadas grupales en Estados Unidos, donde se duplicaron en comparación con un día normal. Además, se realizaron más de 55 millones de transmisiones en directo a través de Facebook Live e Instagram Live. Hace ya cuatro años que Pokémon Go se declaró como un juego exitoso para móviles. Mucha gente lo descargó y la casa se hizo viral. Y aunque Niantic, la compañía de Pokémon Go, se ha enriquecido con el videojuego, no todo ha sido bueno desde su publicación, pues el consumo de la aplicación ha generado todo tipo de accidentes entre los usuarios. Y en redes sociales han declarado a Pokémon Go como el videojuego más peligroso de la historia por la cantidad de tragedias que ha provocado a los usuarios mientras iban distraídos por la calle mirando el teléfono en busca de criaturas. Las actrices Meryl Streep y Lauren Cox producirán un nuevo documental sobre la industria sexual, llamado Sell by Date. Estará inspirada en el monólogo teatral homónimo de Sarah Jones, en el cual ella interpretó a diversos personajes donde muestra que cada uno de ellos se relaciona con las personas. Se espera que el rodaje comience en marzo de este año, contando con diversas entrevistas, donde también se incluirá la opinión de expertos en el tema y de algunas celebridades. La actriz Noma Dumesweni, que recientemente estuvo en la serie The Undoing, ha sido fichada para sumarse al elenco del próximo live-action The Little Mary. Interpretará a un nuevo personaje que no forma parte de la película animada, aunque se desconoce cuál será su rol dentro de la historia. La adaptación es dirigida por Rob Marshall y las canciones originales de Alan Menken forman parte de esta nueva versión, además de que se crearán otras más en donde Lin Manuel Miranda estará involucrado. Deportes A través de un comunicado, la Liga MX informó que el equipo Mazatlán FC podría recibir afición en el Estadio Kraken para el enfrentamiento de la jornada 1 del Guardianes 2021 ante Necaxa, siempre y cuando la institución sinaloense entregue los documentos necesarios para el ingreso de alrededor del 50% del aforo al inmueble. Y hay una mala noticia para el equipo Atlas, ya que en el último duelo de preparación ante Leones Negros, Julio César Furch, uno de sus refuerzos, resultó lesionado. Esto a días de iniciar el nuevo torneo Guardianes 2021. Por medio de un comunicado, el Atlas dio a conocer que el jugador argentino sufrió una lesión de tobillo. El atacante será evaluado por el Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte para definir si es necesaria una intervención quirúrgica. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes, Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Les invitamos a descargar la aplicación Radio Resultados para poder escuchar todas las estaciones de nuestra cadena. Y no olviden seguir cuidándose para evitar contagios de COVID-19. Radio Resultados Radio Resultados